Buenos días, creo que va a ser un clásico muy lindo, como todos, creo que siempre está la rivalidad y bueno, ahora en semifinales creo que ellos vienen bien, creo que vienen de hacer bien las cosas también y bueno, nosotros vamos a trabajar para poder pasar a la final que es el objetivo principal. Muchas gracias José, iniciamos con las preguntas con Antonio Palacese de Deportes Televisentro. Buenos días José, por acá. En la previa al partido frente al Motagua, ¿cómo está el equipo? Contanos un poco cómo vienen luego de eliminar a Real España en una gran serie que realizaron ustedes tomando en cuenta también el cierre del campeonato que los llevó al repechaje. ¿Cómo está el equipo previo a enfrentar a Motagua mañana? Buenos días, primero que todo creo que ahorita el triunfo contra España creo que es un... un buen empuje anímico, ¿no? Creo que tal vez no veníamos muy bien, pero bueno, creo que nos dimos cuenta que cuando estamos todos enfocados, metidos, podemos hacer valer la localía, podemos hacer el equipo que hemos sido durante todos estos años y bueno, gracias a Dios pudimos pasar a la final, perdón, a la semifinal y ahora pues a trabajar fuerte, sabemos que va a ser un partido difícil, creo que Motagua es un gran club y nada, a trabajar fuerte para poder estar en la final. Pinto Gusto, Gerardo Gustillo te saluda, mi pasión HN Radio América. Motagua, clásico, ¿a qué saben estas semifinales cuando son contra el Lachis rival? Sí, no creo que tienen un, por así decirlo, un toque diferente a cualquier otro partido, ¿no? Porque como usted decía, es un clásico, aparte de ser una semifinal es un clásico y como dicen, los clásicos se ganan, ¿no? Y literalmente tenemos que ganar, ¿no? Porque no nos sirven los empates, no nos sirven por la ventaja que tienen ellos deportivas, pero bueno, nosotros vamos a salir a nuestro objetivo que es ganar, ganar si se pueden los dos partidos y poder pasar a la final. Buenos días, Pinto. ¿Qué tan importante es pegar primero y sobre todo, qué especial va a tener esta semifinal y sobre todo por esa parte que usted ha dicho, que tienen que ganar en esta ocasión? La gente dice, no, es que a Olimpia le beneficia el resultado, la tabla, hoy no. Buenos días. Sí, como decía, creo que ahora en esta instancia creo que las ventajas deportivas tienen ellos, pero creo que eso a la hora de la hora tal vez no pesa mucho, ¿no? Creo que nosotros vamos a salir a ganar primero el miércoles en nuestra casa, con nuestra gente, creo que vamos a salir a buscar el partido y si Dios nos permite, pues sacar un buen resultado y irnos con la ventaja en el primer partido y creo que el objetivo está, pase lo que pase, es poder estar en la final. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Mario, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Y el tema de la acumulación de juegos, de la seguidía de partidos que ha tenido la Olimpia en comparación a Motagua, que viene de una semana prácticamente de descanso, ¿qué tanto influye a la hora del partido? Este, creo que tiene doble filo, ¿no? Porque a la vez creo que sí, creo que tal vez puedes acumular cansancio, pero a la vez creo que te sirve también como para estar en sintonía con el juego, ¿no? Creo que a veces también pararse puede pesar y nada, nosotros estamos al 100, todo el equipo, todos mis compañeros, estamos metidos, enfocados, que pues estamos en una semifinal más y como es un clásico, vamos a jugar a ganarlo y poder pasar a la final, que es el primer objetivo. Acá Pinto, buen día, Erling de Oxa. Ese cierre un poco turbulento, Pinto, el hecho de ir a repechaje, quizás hizo que mucha gente dude a este equipo. Esa duda genera en ustedes rebeldía el decir, hey, nosotros somos Olimpia, venimos de ser campeones invictos y vamos a demostrar que aunque vengamos remando de atrás, somos Olimpia. ¿Les ha hecho tener más rebeldía? Sí, creo que en lo personal también creo que sí ha dolido un poco porque tal vez no nos salieron las cosas como queríamos. Nunca pensamos, la verdad, pues creo que tal vez nos pesó un poco esta mala racha que este bachecito que tuvimos, pero bueno, ya le dimos vuelta a la página, ahora estamos enfocados en lo que viene. Este, en trabajar fuerte, ahora parece ser un campeonato interesante, ¿no? Antes no. Pero bueno, este, creo que los equipos se han armado muy bien, este, Maratón, Motagua, por algo, están en primer lugar y segundo lugar, creo que tienen un gran partero, grandes jugadores, y el torneo ha sido muy difícil, este, pero bueno, ahora pues ya estamos los cuatro, y nada, este, que en lo personal nosotros pues estamos motivados, estamos al 100, creo que nos vino bien estos dos partidos, y ahora pues a lo que viene, que son las semifinales, y poder salir victorioso. Buenos días, José Mario, Ricardo Torres de Tivo Sports. Es un nuevo clásico contra Motagua, y bueno, ellos han tenido la posibilidad de descansar. ¿Qué es lo que a ti particularmente te inquieta de Motagua para este, para este partido? Y si consideras que Olimpia hoy por hoy es el principal favorito al título. Bueno, este, sí, como decía, creo que a la vez estar descansado te puede ayudar, pero a la vez también creo que estarte en ritmo de juego también, también es bueno, ¿no? Y el equipo está al 100, estamos todos tranquilos, todos motivados, todos con el mismo objetivo, y creo que inquietud, este, saber que Motagua es un gran equipo, ¿no? Y por algo pues termino en los dos primeros lugares, y no, nada, respetar al rival como siempre, pero bueno, nosotros hacer lo que nos corresponde, este, y pues tratar de ganar este primer partido, que va a ser fundamental, y siempre con el objetivo de poder estar en esa final. Buenos días, José Mario. Referente a que van a jugar los dos partidos de semifinales en el Estadio Nacional, ¿qué ventaja o qué opinión tenés, ya que no van a tener que viajar, y también las derrotas que han tenido han sido en San Pedro Sula, también en Juticalpa, y también referente, tu opinión ya en la recta final, ¿cómo está la competencia en esas bandas con Michael Chirinos y Edwin Rodríguez? Sí, no, creo que ha sido difícil, nuevas salidas, creo que, quieras o no, el clima y el campo nos pesó, este, ahora pues estamos en casa, la verdad, es un bien para el fútbol hondureño también no jugar en el Estadio Nacional, creo que se ve más vistoso y más bonito el juego, más rápido, y creo que va a ser un bonito espectáculo, espectáculo, los dos equipos son muy buenos y nada, creo que cada equipo va a salir a buscar el resultado, y en lo personal, con el equipo y todo, pues vamos a salir a ganar, si Dios lo permite, y no, creo que es una competencia sana, creo que lo personal siempre está todo a lo mejor de mí, tal vez no ha sido mi mejor torneo, por diferentes circunstancias, muchas personales, pero gracias a Dios ya me siento mejor, este, y no, ahí me, me, me agrada verlos jugar, no, son grandes jugadores, así, Chiri y Edwin, yo, yo los admiro mucho, y, y nada, creo que el punto aquí es estar unidos, este, y jalar juntos por, por el bien del equipo, ¿no?, que, que es lo, lo primordial. Por acá, José Mario, ¿cómo estás? Lo que sucedió en el, en el último partido, ¿qué, cómo lo han considerado ustedes?, ¿cómo lo han asimilado?, ¿sienten de que puede ser el punto de despegue nuevamente, este, este, de este Olimpia, han recuperado la confianza, ¿qué, qué sintieron, no?, de los que lograron anterrar a la España, por el juego, por la actitud que mostró el equipo? Sí, como venía diciendo, creo que, que a la vez también nos cayó, nos cayó bien, por así decirlo, estos dos partidos, ¿no?, creo que, eh, del partido con, con España, el primer partido veníamos un poco dolidos, un poco enojados, ¿no?, pero, creo que teníamos la, la convicción de que aquí podíamos darle vuelta, eh, el equipo se vio motivado, metido, y creo que, que eso no, no, no dio un empuje, ¿no?, para lo que se viene, creo que, que nos dimos cuenta que, que si todos estamos metidos y, y somos el Olimpia que hemos sido durante estos años, este, va a ser muy difícil que, que nos pueden ganar, y, y la verdad, pues, estamos tranquilos, motivados, y, 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 pues, ahora aprovechar este impulso y, y, y poder estar en esa final. Pinto, Cris de Losorio, para ICN Digital, mencionaste que, cuando juegan en casa, son fuertes, de hecho, no han perdido aquí en el Estadio Nacional y este partido que van a estar con su gente, la afición es el jugador número 12 para poder sacar la ventaja en este partido y terminar de liquidarlo el siguiente alzado? Sí, este, sí lo he dicho aquí, no sé, creo que pueden preguntarle a, a, a jugadores de otros equipos, creo que jugar aquí con nuestra gente pesa, pesa bastante, creo que, que la afición hace un, un partido muy importante como, como usted acaba de decir, este, ellos son el jugador número 12 y, y la verdad creo que, que es muy bonito jugar aquí con nuestra gente y, por ende, pues, creo que tendremos que sacar la, la ventaja de este primer partido, que, que, que son dos partidos, tienen que volverse locos, ¿no? Y nuestro objetivo, pues, este, a corto plazo, por así decirlo, pues, estar en la final, pero no nos sacamos de vista el objetivo principal que es poder ser campeones, ¿no?